Vamos compartiendo, vamos bailando Bueno, solo para la estética Marilú Ok Para la estética Marilú, solo un hombre especial Ustedes también son los máximos, gracias Marilú Estética, eh Prepárense Ya son los instantes, las chicas de Bobeya, ok Vamos a regalarles un tipito Este tipito de nosotros que les vamos a regalar con mucho cariño, ok Ya terminamos a tocar O sea, con tanto, pero seguimos para ustedes con muchísimo cariño Porque son los máximos Y ahora, esta es la parranda número 9 de Armonía Díaz ¿O no? Para Juanita Para toda su familia Somos Armonía ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Eh! ¡Y jeje! Para su lujo para otro Presa salvaje Un cuerpo de mujer Un cuerpo de mujer Vida en tu vida Pero ya no quiero ver Yeah, 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 yeah Y su luz para Paulita es amor Con razón o sin razón Entre dos que se hablan de amor Unos quieren y otros se dejan querer Ese soy yo ¿Por qué? Amores queridos La vida me los quitó Amores perdidos Que nadie me devolvió Con razón o sin razón Corazón, sin razón Corazón, sin razón Corazón, sin razón Decirme, quiero decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor son las que nacen del alma Y de mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas y respuestas llenas de esperanza Sueños que son amor Sus sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Algo de mi, algo de mi, algo de mi se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Saber por qué te vas mi amor Te vas amor Pero te quedas porque formas parte de mi En mi casa y en mi alma Hay un sitio para ti Para ti, sí, para ti Para ti, ay, para ti Ven los cuento La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Me mira! ¡Viva! Aroll tight, amen No quiero saber de ti, no quiero volverte a ver, no quiero saber de ti, jamás, jamás, el amor que yo te di, nunca nadie te dará, nunca nadie te dará, jamás, jamás. No jamás, no jamás, 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 jamás. Ya, la, 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 la La, la, la La, la, la Jamás, jamás Oh yeah Queremos agradecer a la comisión de fiesta cívica A su presidente el señor Alejandro Quiñones Gracias a la comisión de fiesta Tres fiestas que suben a Guavella Tres canciones suben a Guavella Por esta parte muchas gracias Bueno, los invitamos a visitar la página de Armonía 10, Facebook, Armonía 10 en letras. Armonía 10 en letras, a la familia Monson, un solo para Máximo, para Vicky, para sus bebés, sus pequeños roros, ya están medio pelados, pero ahí estamos.